Bueno, vamos a ver cuáles son las herramientas de modificar que tenemos para poder trabajar con los objetos del Revit. Para ello vamos a venir al nivel 1 y vamos a borrar los dibujos, el dibujo que hicimos. Yo selecciono en forma múltiple haciendo clic y manteniendo apretado el botón derecho, el botón izquierdo y soltando se me selecciona todo el sector y con el botón suprimir, suprimo, se borra todo. Voy a dibujar de nuevo el muro. Hago clic en muro y me aparece el muro básico por defecto. Si hago clic y se me despliega y puedo ver lo que viene por defecto. En este caso si yo quisiera dibujar un muro de 15 y como no lo tengo puedo llegar a editar el tipo de muro. Si hago clic en editar el tipo de muro me aparece el siguiente cuadro. Acá para hacer por defecto de 15 voy a poner duplicar. Yo pongo duplicar por defecto y acá voy a poner que se va a llamar por defecto de 15 centímetros. Borro el 2 porque se me ha puesto 20 tipo 2. Entonces cuando le doy el ok me ha creado un nuevo muro que se llama por defecto de 15. Pero para que sea de 15 necesito cambiarle la propiedad. En este caso dentro de la propiedad que yo tengo que cambiar para que sea de 15 está en la estructura del muro y pongo editar. En este caso tengo una serie de propiedad del muro y la que a mi me interesa cambiar es el grosor del muro. Acá le voy a poner 0.15. Tiene algunas otras cosas por ejemplo como en este caso el control de los núcleos puede llegar a insertarse una serie de elementos que son el revoque, revoque interior, revoque exterior, etc. Pero por el momento no vamos a entrar en ese tema. Ya vamos a entrar más adelante. Lo que sí es necesario ahora saber cómo puedo llegar a cambiar el ancho del muro para poder tener por defecto de tacto. Bueno, acepto y fíjese de que acepto de nuevo y ya me aparece el muro básico de 15. Y cuando yo dibujo el muro de 15, yo tengo ya de 15 centímetros de ancho. Los muros, si yo lo quisiera alargar esto, hago clic acá, mantengo apretado el botón izquierdo y lo puedo aumentar. También puedo hacer el muro cambiándole la cota que me aparece cuando lo selecciono. Si yo quisiera que esta cota se me muestre, yo acá, fíjese de que tengo un dibujo de una cota chiquita que es la que si yo hago clic ya me queda dibujado la cota. Voy a volver y voy a ver de que acá, vuelvo a repetir, no está dibujada la cota. Cuando yo hago clic se me muestra la cota y si yo hago clic en la cota que me muestra abajo de la línea, ya se me va a quedar dibujada la cota. Estas dos flechitas significan que la pared, el interior está hacia abajo y el interior hacia adentro. También le puedo cambiar, digamos, la orientación acá, me está quedando para arriba, la parte exterior de la pared y la parte interior de la pared. Eso significa, eso, en el caso de que tenga algunas paredes de ladrillo visto, etc., etc., es necesario tener en cuenta la orientación exterior e interior de la pared. Lo que vamos a hacer lo siguiente es, de que aparte de las paredes de planta, en la herramienta de arquitectura yo puedo dibujar una serie de líneas de modelo que son líneas como auxiliares. De todas maneras, yo podría llegar a tener dibujadas dos líneas, por ejemplo, y entre esas dos líneas, yo quiero que esta pared esté dentro de esas dos líneas. Para ello, yo lo que voy a hacer es utilizar una herramienta de modificar y la voy a cortar a la pared para que me quede dentro de estas dos líneas. Fíjense, de que si yo hago clic acá en la cota y pongo suprimir, se me borra. Esta línea también la selecciono con clic y suprimir y se borra. Ahora, si yo quisiera cortar este muro en esta línea, yo tendría que utilizar estas herramientas que deben modificar y tengo recortar, extender, elementos simples y varios elementos. En este caso hay un solo elemento, entonces voy a utilizar esta simple. Para ello, yo hago clic en esta herramienta y se me marca que está seleccionada esta herramienta y voy a, como primera medida, seleccionar la línea límite. Selecciono la línea límite donde se va a cortar la pared y selecciono la parte de la pared que quiero que se quede. Hago clic en la pared, que es la parte que se quede y se me ha cortado la pared en la línea que yo quería. Hago escape y salgo de la línea que es recortar. Ahora, si yo quiero recortar este muro a esta línea, voy a volver a utilizar la herramienta recortar. Ahora, selecciono el límite donde yo voy a recortar y selecciono la parte del muro que quiero que no se corte. Hago escape para salir de la selección y, por ejemplo, si yo selecciono esta línea y apretando el botón izquierdo la corro y quiero extenderla hasta esta línea, en este caso utilizo la misma herramienta, pero ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a seleccionar el límite y selecciono la pared que quiero que se alargue. En este caso, al ponerme arriba sin seleccionar, se me forma una línea de punto azul que significa hasta donde se va a alargar, al clic, y se alarga hasta donde yo quería. En el caso, por ejemplo, de que yo tenga otra pared dibujada, en este caso perpendicular, acá yo he dibujado y fíjense de que sigue inclinado, no importa, yo acá me aparece el ángulo, hago clic y pongo un momento y ya se me queda perpendicular. Si yo quisiera que estos dos hagan acá una esquina, lo que tengo que hacer es venir a la herramienta modificar y acá, en este sector, dice recortar, extender a esquina. Hago clic y selecciono los dos muros que quiero que se corten en una esquina. Ahora, si yo quisiera copiar este nudo, lo selecciono y pongo la herramienta copiar. Ahora, yo hago clic y la voy a llevar hacia arriba. Y fíjense de que me está saliendo una cota de 3.70. Yo puedo decir que esa pared la quiero copiar a los 4 metros, a los 4 y se me copia a 4 metros. En el caso de que yo necesitaría utilizar la herramienta de desfasaje, yo podría utilizar la herramienta desfase. En este caso, la herramienta desfase me da, yo puedo poner acá una medida, supongo que sea 0.60. Yo quiero que esta esté a 0.60 de la pared que voy a desfasar. En este caso, también, yo tengo copiar o no copiar. Voy a poner copiar y fíjense de que si yo la selecciono, se me muestran unas líneas que son celestitas. Y me está diciendo que si yo hago clic acá, se me va a copiar hacia arriba o hacia abajo. En este caso, voy a seleccionar hacia arriba o clic y a los 60 centímetros se me ha copiado la pared. Si yo quisiera correrla para abajo a esta un metro veinte, esta pared, también podría utilizar este desfase, poner un metro veinte, pero sin copiar. Le saco la selección de copiar y la seleccione y veo que se me va a correr hacia abajo fijándome en la línea de punto a los clic y se me ha desplazado. Es decir, que con esta herramienta yo puedo crear una nueva pared o moverla a la pared siguiendo un desfasaje exacto. En el caso, por ejemplo, de que yo quisiera crear justo acá simétricamente esta pared hacia la izquierda. La selecciono y con estas herramientas de arriba tengo dos reflejar y seleccionar un eje y reflejar dibujar el eje. En este caso no tengo un eje, pero entonces tendría que utilizar reflejar y dibujar un eje. Yo me vengo acá y me pongo en el muro este y me aparece un triangulito donde es la mitad del muro. Hago clic ahí y me voy hacia abajo a 90 grados, hago clic y esta pared que yo había seleccionado se me ha despejado justo en la mitad de la pared. Si yo tuviese también dibujado en la misma arquitectura una línea de auxiliar y quisiera espejar esta pared siguiendo este eje de línea, puedo utilizar el reflejar seleccionar eje. Hago clic, yo ya lo tengo seleccionado y selecciono el eje. Y se me refleja en forma simétrica alrededor del eje. En el anterior ya sin eje y este con eje. Esa es la diferencia que tenemos en estas dos herramientas. En el caso de que si yo quisiera que esta pared llegara hasta esta pared, yo podría utilizar el recortar y extender. Si yo quisiera que estas dos paredes llegaran acá, utilizo el de varios elementos, extender. Hago clic, selecciono hasta dos el límite que quiero que se extienda y después selecciono las paredes que se van a extender. En el caso de que yo quisiera que esta pared llegara hasta esta pared, voy a utilizar también la herramienta recortar y extender. Voy a seleccionar el límite y selecciono la pared que quiero cortar. En el caso de que yo tenga una pared desfasada de otra pared, por ejemplo, y quisiera que esta pared quede alineada con esta pared, utilizo la herramienta alinear. Hago clic en alinear, selecciono la línea a la cual yo voy a alinear y selecciono las líneas del elemento que se va a alinear. Y de esa manera tengo alineada la pared que estaba desfasada. Si yo quisiera que se extienda, la puedo hacer manualmente o si volviendo atrás en deshacer, también podría hacerlo con la herramienta extender. Estas herramientas son las que generalmente utilizamos permanentemente para modificar paredes, etcétera, etcétera. En el caso de querer que este muro cortarlo al medio sin colocar puertas o alguna cosa, yo necesito utilizar estas herramientas que son de dividir elementos y dividir con separación. Por ejemplo, si yo quisiera acá cortar la pared y que me quede un hueco sin pared, yo voy a utilizar este dividir elementos. Hago clic en dividir elementos y acá en la parte izquierda superior tenemos un elemento que se llama suprimir segmento interno. Hago clic y acá me aparece la lapicera donde yo digo, yo voy a cortar acá y voy a cortar acá y me desaparece la parte de adentro de los dos cortes. Fíjese de que me está quedando y yo podría llegar a modificar este hueco de acuerdo a lo que necesite. En el caso de que por ejemplo entre esta pared y esta pared tenga que haber 4 metros o 3 metros para no estar corriendo, fíjese de que acá yo tengo esta parte que dice 1,80. Yo podría poner 3 metros acá, pero resulta que entre el filo de la pared y el filo de la pared no va a haber 3 metros. Entonces lo ideal es utilizar la cota alineada. La cota alineada, fíjese de que si yo quise que al poner por primera vez me está dando de que la cota va a estar en el eje del nudo. ¿Por qué? Porque las propiedades de la cota me aparecen acá arriba. Entonces acá dice eje del nudo, pero yo puedo decir cara del nudo. Si selecciono cara del nudo, puedo poner la cota entre cara del nudo. Entonces si esta pared es la que yo quiero correr, la selecciono y acá se me ha puesto en azul la cota que significa que yo la puedo modificar. Pongo 3, enter y ahí sí me queda la pared a 3 metros. Es decir de que supongas yo puedo llegar a dibujar paredes sin tener en cuenta las dimensiones. ¿Por qué? Porque después vengo a modificar y con las cotas yo puedo llegar a decir modificar todo el dibujo cambiando cambiando el valor de ella. Pongo 5 por ejemplo y en este caso de acá a acá va a haber 3, supongas 3.50. ¿Cuál es la pared que yo quiero mover? Voy a mover esta. Selecciono y de ahí pongo 3. Entonces yo puedo darle las medidas después de haber dibujado con cualquier medida arbitral. Acá para que me quede la esquina esta con la herramienta esquinal al clic selecciono las dos las dos paredes y se me arma la esquina. Lo que no se puede hacer es decir venir si yo tengo estas dos paredes vamos a volar para que no se complique la línea auxiliar esta es decir bueno estas dos paredes yo quiero que esté a 4 metros. Vengo acá y si yo hago clic acá no puedo modificar. ¿Por qué? porque yo para mover mediante cota tengo que seleccionar la pared que se me va a mover y si selecciono esta y si yo pongo 4 se me mueve. Si yo no selecciono ninguna pared yo no puedo modificar a la cota. La modificación de cota es mover paredes para que por lo tanto yo tengo que elegir la pared que se mueva. Supóngase que esa pared es la que yo quiero mover y luego le pongo 4 metros se me viene para acá. Pero si yo no selecciono ninguna dos no puedo no puedo cambiar el valor. Eso es importante. Es decir que estas son las herramientas que generalmente se utilizan y que son de suma de sumo interés manejarlos y habría que practicar un poco más para poder este manejarla con total tranquilidad. Voy a abordar esta línea auxiliar y lo que también quisiera que se tenga en cuenta que para seleccionar simultáneamente todo uno hace clic en un sector lo selecciona todo suelta y se marca que está seleccionado todo. Esta herramienta que se llama rotar yo pongo un clic en rotar y fíjese que se me ha puesto acá un puntito que es el eje de rotación que voy a hacer. Pero yo puedo llegar a cambiar esto este punto porque yo quisiera supongasen que gire justo en la mitad de esta de esta pared entonces con la función colocar yo pongo colocar y fíjese que acá yo puedo ir y elegir el punto de rotación en este caso elijo el punto medio de esa pared hago clic y me ve y voy a rotar si yo quisiera rotar hacia la izquierda supongasen 45 grados no importa porque yo sin tocar nada soltando todo escribo 45 y se me va a poner a 45 grados hago clic y todo esto se me ha movido a 45 grados haciendo giro haciendo el centro de giro justo en la mitad de esta pared también tendríamos por ejemplo el de mover yo podría seleccionar todo este dibujo hace clic y puedo moverlo a todo esto cuando yo muevo o copio tengo que tener en cuenta que acá se me pone una propiedad de restringir y de separar si yo pongo restringir solamente lo voy a poder hacer en en una sola dirección donde yo lo restrinjo pero por ejemplo en este caso si yo le saco la restricción lo puedo mover a cualquier parte pero acá como yo acá se me ha pegado esto muro con yo lo corrí se me ha pegado este esta pared voy a seleccionarlo acuérdense que para seleccionar yo hago clic en este aprieto el botón control y voy seleccionando lo demás y con esa de esa manera yo he seleccionado en forma simultánea todas las paredes que yo quería voy a mover esto y acá voy a poner separar que significa que esto no se me va a arrastrar junto y se suprimirán los elementos porque porque lo que se han suprimido son las cotas pero a mi no me interesaba de todas manera es una situación que se puede volver a poner las cotas en el grado en este caso también puedo seleccionar todo y poner copiar también tengo restringir separar y múltiple si yo copio esto hacia acá y no está puesto múltiple cuando yo copio ya no puedo seguir copiando pero si yo selecciono esto pongo copiar y pongo múltiple yo puedo seguir copiando después de haber hecho clic y copiar el elemento es decir que en lo que hace a elementos a la herramienta cortar mover etc etc siempre tengo restricciones y siempre tengo la función separar en restricciones generalmente cuando uno pone copiar hay que ver si es que está restringido porque si no no puede llegar a copiar en el caso por ejemplo si yo quisiera copiar la planta baja a la planta alta yo selecciono toda la planta baja y copio hacia la planta alta pero si está restringido directa no me va a permitir copiar hacia arriba tengo que sacar el ancho la planta alta se fija así